El plan de lucha antiepidémica en centros educativos del Departamento de Rivas está en marcha. Desde este 22 al 26 de enero se enfatizan en acciones preventivas para crear entornos saludables a los miles de estudiantes ribenses. Desratización, aplicación de rodenticida en las bodegas donde se guardan los alimentos en las escuelas, abatización de los recipientes que contienen agua, eliminación de criaderos, fumigación de las escuelas para combatir al mosquito. Cabe destacar que el plan desarrollado en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se extiende a lo largo de todo el año en los más de 200 centros educativos del Departamento. La medición de cloro en el agua de consumo humano a través de las clorimetrías para garantizar que esta agua contenga los niveles adecuados de cloro y de esa manera evitemos las enfermedades que se pueden transmitir con falta de cloro, como son la diarrea, la hepatitis A y otras enfermedades. El acto central se desarrolló en la escuela en Gracia Chávez, uno de los centros educativos con mayor matrícula para este año lectivo. Raquel Arce, TV Noticias.